A Laya, la hija de Adamaris López, aparte de todas las actividades deportivas que practica, también es una mini chef, puesto que le preparó a su mami un rico desayuno. Le hizo a fuego bajito un revoltillito de jamón con huevos y según Adamaris le quedó riquísimo. Miren esta chef que tengo aquí, haciéndole un huevito a mami para el desayuno. Y ya está trabajando con una cucharita, el fuego bajito y me está haciendo un revoltillito de jamón con huevos. Y ahora ya no hay fuego porque ya lo apagaste, ¿verdad? Sí, gracias mi amor. Ahora yo me voy a comer eso riquísimo. Y si yo... Miren esta chef que tengo aquí, haciéndole un huevito a mami para el desayuno. Y ya está trabajando con una cucharita, el fuego bajito y me está haciendo un revoltillito de jamón con huevos. Bien, ahora ya no hay fuego porque ya lo apagaste, ¿verdad? Sí, gracias mi amor. Ahora yo me voy a comer eso riquísimo. Y si yo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!